Hola gente bonita, espero que estén muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la ropa y el minimalismo. Este es uno de mis temas favoritos y tengo varios vídeos al respecto por si los quieren revisar. Yo me considero una persona minimalista y me tomó alrededor de dos años, dos años y medio, crear un closet minimalista y estar satisfecha con él. Y hasta el momento lo he podido mantener de esa manera. Así que aquí les van mis 20 mejores tips para crear y mantener un armario minimalista. Lo primero es aceptar y estar cómodos con la idea de utilizar la misma ropa una y otra vez. Puede ser en diferentes combinaciones o a veces puede ser la misma combinación, utilizar el mismo outfit una y otra vez. Creo que a veces nos quedamos con la idea de que tenemos que estar constantemente revolucionando nuestro closet y creando diferentes combinaciones y adquiriendo nuevas cosas para darle un giro diferente a la ropa. Pero esto no pasa con un closet minimalista. Así que lo primero es sentirnos cómodos cómodos con eso, con la idea de repetir, que aparte es lo más normal del mundo y no tiene nada de malo. Poner límites en cuanto a la cantidad de artículos y obvio respetar esos límites. Normalmente yo no recomiendo poner tanta atención en cuántos pares de zapatos tener o cuántas bolsas o vestidos, pero me refiero a cuando sabemos que hay algo que nos causa debilidad. Si hay algún grupo de artículos que nos encanta y que tenemos tendencia a llenarnos de eso, a comprar de más, pues es mejor poner un límite, un número objetivo de cuánto es lo que realmente se necesita y cuánto es lo máximo que podemos tener. No tiene que ser tan extremista, simplemente es un límite para controlar mejor esa debilidad. Lo siguiente es utilizar la ropa de alguien más. Suena raro, pero me refiero a intercambiar, hacer trueque o pedir prestado. Pedir prestado porque a veces hay ocasiones muy específicas en las que necesitamos algo que no tenemos y que sabemos que alguien más sí lo tiene para una fiesta temática o un evento especial. Y también se puede hacer trueque o intercambiar ciertas prendas por temporadas con familia o amistades cercanas. Y así podemos tener variedad y rotación sin necesidad de ampliar el closet. Número 4. Identificar los patrones repetitivos. Todos tenemos nuestros favoritos en el closet. Siempre hay cosas que están en constante rotación y otras que no usamos tanto y que terminan medio rezagadas. Y hay un por qué. Puede ser la tela, la forma, el color o alguna otra característica. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que las blusas que más uso y que me encantan son 100% poliéster y puede que haya quien prefiera el algodón u otras telas o casi no me gusta usar mezclilla. Entonces hay que poner atención a cuáles son esas características que tiene la ropa que siempre preferimos y que nos encanta utilizar. Este punto va un poquito de la mano con el anterior y es trabajar en descubrir o en crear nuestro estilo. Un closet minimalista implica pocas prendas, pero bien seleccionadas. Así que es muy importante conocer nuestros gustos y hablando de ropa, zapatos y accesorios, hay mil características que analizar. Mangas, cuellos, corte, longitud, amplitud, color, tela, y demás. Y muchos coincidimos en que el estilo se descubre poco a poco en el proceso de depurar y minimizar. Entonces esto me parece sumamente útil y necesario para crear y mantener un closet minimalista porque nos permite saber lo que no nos interesa utilizar. Entender que es diferente la ropa que nos gusta a la ropa que nos gusta usar. Hay muchas cosas que vemos en modelos o en los demás que se ven preciosas o que están de moda y puede que nos gusten mucho, pero es diferente eso a que queramos tenerlo y usarlo. Hay muchas prendas que yo no utilizo y no pensaría comprar aunque me gusten porque no me gusta cómo se ven en mí y no me hacen sentir cómoda. Entonces hay que distinguir entre esas dos cosas para que sea más sencillo tener y mantener un armario minimalista. Y lo siguiente es evitar la ropa difícil. Hay cosas que son difíciles de usar. Puede ser una tela que se arruga muy rápido, que todavía ni salimos de la casa y ya está como si no lo hubiéramos planchado nunca. O puede ser algo que requiera ropa interior especial o incómoda o ropa de tintorería o que necesite cuidados muy específicos. Por lo general, para evitarnos la molestia, esas prendas no se usan mucho y se empiezan a quedar medio rezagadas y dejan de ser útiles y versátiles y no contribuyen a un closet minimalista. Así que sí recomiendo evitarlas. Y hablando de ropa difícil, lo siguiente es conocer hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por la moda. ¿Qué tanto vamos a sacrificar de comodidad o de presupuesto? Porque hay muchas cosas que, aunque se nos vean bien, nos van a hacer sufrir o en los talones o en el bolsillo o probablemente no nos dejen respirar bien. Así que hay que decidir hasta qué punto vamos a permitir eso. ¿Y qué vale más para nosotros? Si estar a la moda y vernos increíble o estar cómodos y sin gastos fuertes en ropa. Reparar, ajustar, modificar lo que se necesite para arreglar la ropa que ya se tiene. Esto es básico y me da gusto que últimamente se ha hecho mucho énfasis en este punto. Hay que conocer a un buen sastre o a una buena costurera o si alguien ya sabe coser, pues qué mejor. Y obviamente va a haber cosas que no tengan remedio y que es mejor reemplazarlas, pero en lo demás ajustar la ropa nos permite seguir dándole uso y por lo mismo tener que reemplazar menos y comprar menos. Lo siguiente es no reemplazar de inmediato. Cuando tenemos una prenda que por azares del destino ya no sirve y ya tenemos que sacarla de nuestro clóset, hay que esperar, aunque sea unos días, para ver cuánto tiempo podemos prescindir de eso o cuándo ya sentimos que de verdad nos hace falta. Probablemente si son de nuestros básicos, súper básicos, no le vería el caso a esperar, pero en todo lo demás sí. Creo que a veces por inercia compramos algo de inmediato o lo reemplazamos sin pensar si es algo que vamos a querer seguir usando. Probablemente sea un buen momento para intentar otra cosa o puede que nuestros gustos hayan cambiado y ya no lo vayamos a utilizar. Y eso se decide muy fácil con un poco de tiempo. Investigar antes de comprar más. Hay que revisar qué marcas de ropa nos gustan, cuáles no, o cuáles no son de buena calidad y no son recomendables, o qué marcas se ajustan a nuestro presupuesto. Y probablemente buscar inspiración. En mil plataformas diferentes hay inspiración e ideas de todo tipo, de cómo usar la ropa, de cómo combinarla, de qué es mejor según el tipo de cuerpo, de formas y colores, y de todo lo que podamos imaginar. Y revisar esto nos sirve para estar convencidos de que lo que vamos a comprar sí se adapta bien a nosotros y sí contribuye de manera positiva a nuestro closet. Saber que no somos lo que traemos puesto. Sí estoy de acuerdo en que la ropa es parte de nuestra imagen y en gran medida refleja nuestra personalidad y una parte de cómo somos o quiénes somos. Y también estoy de acuerdo en que la imagen es muy importante. Pero lo que realmente nos define no es la ropa, ni los zapatos, ni los accesorios. Al menos yo creo que nuestros valores y principios y nuestra educación y la manera en que tratamos a los demás y cómo afrontamos la vida en general habla mucho más de nosotros. Y de la mano con el anterior, pero un poquito diferente, este punto es que la ropa no es lo más importante. A veces la ropa o todo el closet nos consume mucho tiempo y esfuerzo y dinero. Y espacio que probablemente se podría dedicar a algo más importante. Y a mí me encanta la ropa y me encantan los zapatos y minimalista o no, siempre me van a encantar. Pero hasta cierto límite porque me gusta más disfrutar de otras cosas o dedicar mi tiempo y dinero y energía a otras cosas. Simplemente hay que darle su justa importancia. Lo siguiente es acomodar y organizar el closet. Una vez que empezamos a poner orden, se crea como una adicción o unas ganas de terminar con ese proceso y de mantenerlo así. Generalmente, cuando arreglamos el armario o el closet, se ve bonito y se siente la satisfacción de ver el cambio y de ver todo ordenado y las cosas en su lugar. Y uno trata de mantenerlo de esa misma manera. Entonces, esa motivación al ver el espacio despejado y ordenado hace que sea más fácil mantenerlo así. Eliminar esa parte de usar las cosas bonitas solo para ocasiones especiales. Esto es muy común y a mí me pasó durante mucho tiempo, pero ya no lo hago. No tiene sentido tener dos cosas en vez de una. La que sí está bonita, que se la pasa ahí colgada y la que está medio gastada, pero es la que se usa todo el tiempo. No, mi gente bonita. Hay que usar las cosas de una vez y no dejarlas para después. Y lo siguiente es aplicar la regla de use it or lose it. Lo que no se usa, hay que dejarlo ir. Esto es muy sencillo y es básico al momento de depurar, pero también nos sirve para mantener un armario minimalista, porque a menos que uno sea minimalista extremo, siempre puede haber cosas que simplemente no se están usando o no se usan lo suficiente como para conservarlas. Así que si se aplica esta regla, es más sencillo evitar guardar todo eso que se acumula sin que nos demos cuenta. Elegir ropa versátil. Para tener menos cantidad de ropa a la que estamos acostumbrados, es muy recomendable elegir piezas versátiles que puedan combinar con el resto de nuestro closet o que se puedan utilizar para diferentes ocasiones. Siempre hay algo por ahí que se ha usado una sola vez o dos veces y lo más probable es que sea por falta de versatilidad. Hay ropa muy bonita que a veces no es muy funcional o que combina con muy pocas cosas y eso limita su uso. Y para un closet minimalista se ocupa todo lo contrario. Ya casi terminamos. Lo siguiente es comprometernos con las compras o con lo que se integra al closet. Antes de comprar algo, yo recomiendo hacer ciertas preguntas para pensar en su futuro uso. Por ejemplo, ¿cuándo sería probable usarlo? ¿Con qué se usaría? ¿Con qué cosas combina? ¿Y para qué tipo de ocasiones se puede utilizar? No es nada más ver algo y comprarlo porque está bonito y nos queda bien. Hay que evaluar realmente el uso que le pensamos dar y esto aplica para todo tipo de cosas. Aunque sea un vestido de fiesta que solo se puede utilizar en fiestas. Por ejemplo, yo tengo un vestido que compré hace más de 10 años y a la fecha me sigue siendo útil. No compararse con los demás. Esto también ayuda a crear y a mantener un closet minimalista. No estar al pendiente de lo que los demás usan, de cuánta ropa o de cuántos zapatos nuevos vemos vemos que los demás se pueden comprar o dejarnos influenciar por otros estilos que no tienen nada que ver con el propio. Y también en este punto es importante mencionar no darle importancia a opiniones ajenas cuando se trata de algo así de personal. Cada uno sabe cómo quiere vestirse y qué le gusta usar y qué no. Y mucha gente va a tener una opinión sobre ello y a veces no son malintencionadas. Son opiniones sinceras que se aprecian, pero a final de cuentas pues hay que tomar lo que nos sirve y dejar ir lo que no. Y el último punto que no podía faltar en esta lista y realmente es uno de los mejores tips para un closet minimalista es elegir calidad sobre cantidad. Esto lo hemos escuchado mucho y se dice fácil, pero no siempre se puede desechar todo y comprar cosas de calidad porque generalmente el precio es algo elevado, pero poco a poco sí se puede. Yo estoy en ese proceso de reemplazar ya algunas cosas y tengo el firme propósito de tomar en cuenta la calidad y ya es algo que sí prefiero. Prefiero usar una prenda en repetidas ocasiones a tener cuatro diferentes pero de baja calidad. Y el bono de este vídeo es disfrutar la ropa, disfrutar del closet y de nuestro estilo. Cuando hay cosas que se disfrutan mucho, uno tiende a repetirlas y a minimizar las opciones. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en repetir mi desayuno favorito cada tercer día porque me encanta o en comer chocolate de postre casi diario. Entonces lo mismo pasa con la ropa o con algún outfit. Cuando nos encanta nuestro estilo y nuestra ropa, se vuelve algo que se usa muy seguido y siempre se disfruta. Eso fue todo del vídeo de hoy. Coméntenme sus mejores tips para tener un armario minimalista. ¿Qué es lo que les ha funcionado? ¿Qué no les ha funcionado tanto? ¿Qué recomiendan? Y también ¿Cómo van con su closet minimalista? Y como siempre, espero que les haya gustado este vídeo y sobre todo que les sea útil. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo. Bye.